¡Despierten chicos! ¡Despierten! Llegó el evento, estamos en el evento classic Ahora mismo, acaba de salir hace minutos Y el día de hoy comenzamos nuestra aventura Hacia lo que sea que nos va a ofrecer este evento La verdad que entro bastante ciego, pero A mi me gusta sorprenderme con las cosas, así que Dejen su like, activen la campanita y vamos a ello ¡Bien! Este es el lobby ¿Cuántas cosas? ¿No? Tracker del evento, bien, estas son las cosas Que puedo reclamar con tics Y estas las que puedo reclamar con chapitas de R Pero el día de hoy vinimos a ver Dusty Trip ¿Cuál es Dusty Trip? ¡Dusty Trip! Aquí es, es muy importante que durante este evento Usen estas remeras clásicas Estas cosas desbloquean elementos especiales En los juegos Y no me he olvidado de una petición que me hicieron en los comentarios ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el público? ¿Dónde están los subs? El gato está escondido en algún lugar de esta imagen Le doy unos segundos para encontrarlo Escucho ruidos Escucho ruidos Escucho ruidos en el tejado ¡Ajá! ¡Ahí está! El gato volvió Que se quejaban que no estaba ¡Ahí está! ¡Mírenlo! ¡Baja gato! ¡Baja! Bien gato, vamos a jugar Para los que no sepan el lore del RobiBlock El gato este representa a la audiencia Los represento a ustedes Ok Primer contacto Y... Quiero esto ¡Wow! ¡Qué linda casa, eh! No sé que Roblox es el que me gusta más ¡Ahí está dejando comentarios el gato! ¿Qué es? ¡Ah! Esto es el VIP Vamos a chequear Nos deja entrar Bien Y en el VIP encontramos Este bebé Se lo vamos a dar al gato Toma gato Voy a buscar la pistola yo ¡Uy! Tiro pelotitas Me gusta Bien, tenemos pistola y metralladora Las dos infinitas Vamos a armar el auto Hay que poner combustible Radiador El motor es un V8 Bien Tiene muchísima agua Muchísimo aceite El gato se va a llamar Kiku Para... Para practicidad Miren los controles Miren este plato ¿Qué es este plato? ¡Vámonos! No sé cómo será el consumo No tengo ni idea de cuánto es rápido O cuánto no Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar Y si podemos conseguir Todas las chapas Y cosas de este evento De este juego Tenemos nuestra primer parada ahí Y nuestro primer enemigo ¡Uh! No hay que perder estas armas No sé si habrá otras ¡Au! ¡Wow! ¡Wow! Dos tiros esta arma Dios mío, pega mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Hay combustible? Bien Muy listo gato, muy listo El gato va a traer el auto Mírenlo ¿Alguna vez vieron un gato manejar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pintó el auto! ¿What? ¡Se le podían poner esquireo al auto! ¡Bien hecho! Ah, sí hay armas Ok Bueno, me dejo un poco más tranquilo Tapas de botella A nadie le importan Porque no tienen valor aquí ¡Ey! Esta arma es mejor Tiene 21 tiros ¡Uh! La pistola mejor Vamos a hacer unos cuantos metros Antes de volver a parar Tengo muchísima curiosidad De ver qué hay en el kilómetro 4000 ¿Habrá un puente? ¿Habrá algo? Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es algo especial Sí, sí, sí Algo está pasando ¿Qué tenemos aquí? Dice Según mi data No deberías haber sido creado aún No te vas a poner en mi camino Oh Es una música loca Hay las orbes aquí Disparan las orbes ¡Wow! Pero Ah, esta está muerta Ok Esta también No veo mi vida ¡Muere, muere, 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 muere! Muere Los Roblox ya ganaron el match ¿Quién eres? Ah, aquí hay algo Uno de estos Vamos a revisar este lugar Mmm, otra acá Genial Hay más combustible Estamos muy bien de combustible Lo que ahora me acabo de dar cuenta Es que me está bajando el hambre Tengo que comer algo Una manzana Se volvió a subir un árbol el gato Mírenlo Bajen Bajen Tenemos que seguir Eso, muy bien Tenemos todo Estamos armados Tenemos combustible Ahora mientras voy manejando Me doy cuenta de algo Algo muy claro Me gusta mucho más el manejo de las armas De este Roblox clásico Esas armas se manejan mejor Que las del Dusty Trip original Mmm, playground Voy a parar A ver si encuentro más comida Tengo la barra por la mitad Voy a ser precavido No quiero chocar a los zombies Esta acá Probemos la acá Es muy letal la acá Y aquí dentro ¿Cómo llego? A ver, voy a probar algo Ok Si salen del auto Los teletraporta aquí arriba Bien Si, si funciona ¡Uy, atú! Una escopita Voy a darle algo de comida al gato Gato Ahí está Toma gato ¿Qué es esto? ¡Helwee! Tiene que haber un puente En el kilómetro 4 seguro Así que vamos con Mucho, mucho cuidado aquí Creo que ahí veo un tix Uy, ¿qué pasó? Está todo demoníaco A ver Perfecto Hay un zig zag Una tabla Y probablemente un salto Bien Despacito Despacito Que este auto es raro Ajá Bueno, a ver Vamos a maniobrar aquí un poco Voy a poner freno en mano Ah Quiero salir ¡Uy, que se me cae con demonios! ¡Uf! Voy a necesitar que me ayuden Pónganse Acá, exactamente aquí Necesito ver Qué tanto puedo ir para atrás Voy a tratar de pasar Eso 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 Eso, 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 eso Bien, 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 bien Ahora Pónganse aquí Porque creo que vamos a necesitar impulso En esa subida Hay un tix aquí ¡Hep! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Pasamos! ¡Uy, qué duro! No es muy rápido el auto Me dio miedito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Una de las monedas Bien Nos dieron una moneda Genial ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? ¿Paso o no paso? Voy a frenar Parece que no quieres parar, ¿eh? No durarás nada Contra estos piratas Voy a Acercar un poco el auto Al puente, no sé No, no nos disparan Ok A ver que gana ¿Un pirata o una escopeta? Veamos ¡Oh! Ganó escopeta ¡Qué raro! ¿Cuántos hay, no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Se puede entrar en el barco! ¡Uh! ¿Quién es este? ¡Capitán! ¡Muerto! Bueno, bien No veo tantas cosas de valor ¡Oh! ¡Gato al agua! ¿Habrá resus? ¿O estará ahí abajo? A ver si hay resus Ok ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Derecho al agua! Ok Ok Tuvimos que hacer la run de nuevo Porque No paraban de caerse al agua Cada vez que revivían Caían al agua Un pequeño error de los developers Supongo Pero no importa En este barco no había ningún tics Vamos a ir al siguiente Estamos en búsqueda de los tics en realidad Así que vamos a ver que hay aquí Pirata Molto Otro pirata Cuidado que hay un pirata ahí Muerto Recarguemos ¡Ahí viene el capitán! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Uh! Aquí hay un tics Veo el brillo ¡Aquí está! Y no queremos nada más de este barco ¡Cuidado, cuidado! Que se sigue el pirata ¡Y capitán! ¡Bien! Hay muchos piratas Pero no vale la pena ¡Vámonos! No tiene sentido No veo ningún tics Hay lugares que tenemos que visitar Pequeña audiencia ¡Arriba! Kilómetro 7 ¿Qué habrá en el 10, no? ¿Habrá un pueblo fantasma? No sé Hagan sus apuestas, chicos Ok ¿Qué es esto? Lástima que no puedo poner el volumen Porque está buqueadísima la música ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? Ah Voy a frenar Generando la horda hambrienta No me gusta lo que significa eso No veo ninguna horda hambrienta En ningún lado A ver, entremos a la casa embrujada Jeje ¿Qué nos espera aquí dentro? ¡Uh! ¿Tienemigos? Entremos de a poco Está bien La horda hambrienta está dentro de la casa Vamos a limpiar la casa primero Antes de explorar Hay un gato en el tejado No quiere bajar el gato en el tejado Aquí hay un tics Tics Triste que sería tan fácil ¿Ah? Se puso todo verde ¡Uh! ¡Vienen zombies! Ok, ok Vienen de todas direcciones Uh, están todos aquí Error 404 No deberías haber sobrevivido eso Y pero Yo soy Robby Y vine con mi audiencia ¿O no? Ahora es así ¡Así es! Bueno, curioso Volvimos a entrar a la casa Y encontramos un tics Aquí En la repisa Además de Toneladas de cosas Hay comida por todos lados Comida en la cama Ahora que lo pienso ¿Qué me puedo llevar de esta partida? ¿Puedo sacar la mochila? A ver ¿Tenemos esto? ¿Me llevo una acá? Por supuesto Me llevo una acá Una escopeta Claro que me la llevo Bien Bueno, kilómetro Casi 9 Todo tranquilo Tenemos pie Tenemos pizza El cielo está un poco raro Pero no me imagino Que pase algo peor Que una horda de zombies ¡Wow! Algo está spawneando a lo lejos Creo que es la fuente De todo el mal Me pareció ver A los cuarteles de Roblox ahí Ajá Así es ¿Por qué no te rindes? Ah, porque no quiero Ya no soporto esto Escapa de la lava ¿Qué lava? ¿Qué lava? Suba, subamos, subamos No sé Busquemos un punto alto Ven, 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 ven Dijo lava Yo voy a subir Porque la lava Quema Y, uh Hay armas aquí arriba Directo a mi trampa Este es el enemigo Prepárate a perder La primera vez que le vemos la cara Al enemigo Invencible Ah, ah El piso con el suelo Tiene mecánicas Hay que ver el suelo Ok, ok, ok Hay que ver el suelo Y reaccionaron las mecánicas Perfecto No le hacemos nada con las armas Zombies Las armas son para los zombies Claro Ataca, ataca, ataca Listo los zombies Pelotas Del mal No parecen tener vida Oh Pegan mucho Cuidado Oh Y ahí quedó la audiencia Uh Le puedo hacer daño Bien Ahora le puedo hacer daño Toma, toma, toma Recargo Y no llegué a matarlo Ok Aquí no me pega Bien Podría subir esa escalera O no Vamos a matar a estos zombies rápido Agradezco mucho tener Armas infinitas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah Esquivar Solo esquivar Bien Aquí viene esto por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Uh Ok Es vulnerable Oh Denle duro, denle duro Duro, duro en el código Toma eso Ah No Dice Y ganamos otra moneda Gracias por tus esfuerzos Uno por uno por uno Fue echado Tu aventura todavía continúa Oh Hay un tix aquí abajo Ja, ja Ok Voy a revisar esto rápido Este es el enemigo Mírenlo Foto con el bro Tiene que haber otro tix por aquí abajo Aquí está Bien Ok Hay dos tix aquí Se puede seguir como Fantastic Trip Hasta el infinito Creo que la misión está hecha Pero bueno Creo que lo voy a dejar por acá Esta semana vamos a tener mucho contenido En este evento Y La pregunta del día de hoy es muy simple ¿Cuál es el siguiente juego que quieren que juegue? Apúrense a responderlo Porque voy a estar grabando mucho estos días No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita La audiencia nos va a estar acompañando Todo lo que podamos En estos juegos Y bueno Hasta la próxima Bye Bye